Soy inmaculada Olivas Córcoles, supervisora del bloque quirúrgico del Hospital Quirón Salud Albacete. Mi día a día es muy dinámico. Hago mucho trabajo asistencial, hago también mucho trabajo de coordinación. La organización de los quirófanos, además también de dar apoyo asistencial, porque muchas veces se necesitan determinadas intervenciones más complicadas. En la clínica tenemos tres quirófanos, uno de ellos es de cirugía cardíaca. Hay que organizar desde primera hora de la mañana todos los quirófanos de la mañana y todos los quirófanos de la tarde. Lidero el equipo humano durante 19 años en el grupo Quirón Salud aquí en Albacete, que es un grupo de 10. Y es muy importante coordinar bien recursos humanos y recursos materiales, que el personal sea el adecuado, que el material esté preparado para que nuestra organización y nuestro trabajo día a día dé una gran calidad asistencial a nuestros pacientes. En todos estos años de trabajo en el grupo Quirón Salud, tengo muchas anécdotas buenas para contar. Yo he dado a luz a mis tres hijos aquí y el día que di a luz a mi tercera hija, pues ese día justo habíamos estrenado una sala de hidratación y paritorio que era nueva. Y justo ese día me puse yo de parto y la estrené yo. Y conforme estábamos en el alumbramiento nos íbamos dando cuenta de cosas que debíamos ir cambiando. Y le estaba diciendo a mis compañeras, eso hay que cambiarlo, la cuna hay que quitarla de aquí porque da demasiado calor a la mamá. Hay que ponerlo, o sea, fue un parto, que el matrón me decía, pero que es un parto que al mismo tiempo que estás pariendo y estás pendiente de tu hija, estás pendiente también de que la sala de dilatación y paritorio esté al 100% montada. A mí formar parte del grupo Quirón Salud me ha dado mucha experiencia, además mucha experiencia, formación. Me han dado una formación de gestión en bloques quirúrgicos, gestión de equipos y gestión de conflictos, que también cuando llevas un grupo de personas o lideras un grupo de personas es importante que la gente esté a gusto, que trabaje bien. Lo que más valoro del grupo Quirón Salud es el respeto, la confianza y la valoración. Siempre me he sentido muy respaldada, muy apoyada y creo que la confianza que tienen en mí es, para mí, muy importante.